Volviendo a las noticias nacionales, padres de familia y expertos en educación advierten que la suspensión de la presencialidad en colegios de Bogotá va a conllevar múltiples afectaciones a nivel emocional y de aprendizaje. Sin embargo, también consultamos las cifras de afectación del COVID-19 en esta población. A Mía Rojas, su mamá le tuvo que explicar nuevamente que no podía ir al colegio y que tenía que tomar sus clases de forma virtual debido a la alerta roja, declarada en Bogotá. En mi caso, mi hija tiene cuatro años y es terrible porque entonces me ponen a correr, ponen a correr a mi esposo y digamos que Mía es bajo la manga mi mamá. En colegio aprendo más que en virtualidad porque mi abuelita se cantaba mucho de correr para allá y hay que correr para aquí. La de Mía es solo una preocupación, la de los expertos es mucho más amplia por los efectos que puede traer la virtualidad escolar. Las pérdidas de aprendizaje son gigantescas, los recursos no es solamente lo que se han atrasado, sino que han empezado a perder, han empezado a perder habilidades de estudio, de concentración, de trabajo en equipo. Perder su espacio de interacción con sus compañeros, con sus maestros, los espacios para jugar. Por estas razones, los menores de edad preocupan a los expertos en salud. Las estadísticas muestran y los estudios que la población entre los cuatro y los doce años de edad son los que muy probablemente van a tener un mayor impacto. En cuanto a los contagios de menores de edad con COVID, el país registra 275.065, incluyendo a los adolescentes hasta los 19 años, y han muerto 180. Según el Ministerio de Salud, hasta el 24 de abril, 844 menores de edad han pasado por una UCI. Por su parte, la Sociedad Colombiana de Pediatría asegura que esta es una situación poco común y se relaciona con otros factores que afectan a los menores contagiados.